Es abogado de los trabajadores, trabajadores que habían perdido sus empleos, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Susana los saluda. Buenos días. Qué bueno amanecer con una buena noticia, porque normalmente estamos dando malas. Y la verdad que los trabajadores recuperen el trabajo es fundamental, ¿no? ¿De qué se trata, doctor? Bien, estamos trabajando fuerte con el tema del recupero, de lo que se llama empresas recuperadas. Es un proceso de arrancados en el 2017, donde... Bueno, estamos... A ver si podemos mejorar la comunicación, porque no lo estamos escuchando bien. ¿De verdad? En el momento... Bueno, ¿no me escuchás? Sí, a ver si podemos mejorar un poco la comunicación, doctor. El internet a esta hora suele ser complicado en varios puntos de la República Argentina. El doctor está en Buenos Aires, representa a unas 80 familias que habían perdido su trabajo. A ver, doctor, si podemos recuperar la comunicación. ¿Lo escuchó? Sí, también. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí. Cuénteme. ¿Ahí me escuchás? Bueno, lo que se hizo fue un trabajo que arrancó con el doctor Roberto Martín Olich, un contador de Balehuaychú, en donde empezó a juntar trabajadores, empezó a juntar a la gente, se formó una cooperativa. Lo que nos permite la ley de quiebras es, cuando tenemos el dos tercios de los trabajadores formados en cooperativa, hacer peticiones frente a la quiebra, en este caso hemos pedido poder trabajar, poder abrirla. Después, todo esto varió para hacer una compensación de créditos. Todos los trabajadores se quedaron sin poder cobrar, sin poder trabajar, sin poder hacer nada. Le estamos hoy permitiendo que sus créditos sean cobrados con la entrega de la fábrica. Y tenemos una audiencia, el 18 de noviembre en Buenos Aires, donde el juez nos está llamando para hacer el acto de cesión de créditos para poder quedarse con la empresa, ¿no? ¿Qué nos puede contar del frigorífico Equino? Creo que es uno de los cinco frigoríficos de esta índole en el país, ¿puede ser, doctor? Exactamente. Hay solamente cinco. Es carne de consumo, no se consume en Argentina, es 100% de exportación. Carne de caballo, estamos hablando, ¿no? Carne de caballo, exactamente. Pero no hay consumo nacional de esto, es todo de exportación. ¿A dónde se exporta, doctor? ¿Sabe? Si bien usted no es especialista en la materia, pero le pregunto. No, pero uno fue como ayornándose en estos tres años que está trabajando con los cooperativistas. Se exporta mayormente a Rusia, hay cortes muy específicos en Japón, en Italia, todo lo que es la comunidad europea de la zona del este. Se consume mucha carne de caballo. Mucha carne de caballo. ¿Y cuántas familias son, doctor, las que podrían, bueno, volver a trabajar? Estamos hablando de una recontra buena noticia. Después de la pandemia, de todos los sectores que quedaron absolutamente golpeados, que pueda volver a abrir la fábrica y que sean ellos los dueños, porque van a ser los dueños de esta fábrica, ¿no? A través de una cooperativa. Exactamente. Es, en primer término, devolver la dignidad a la familia, ¿no? Porque uno también se empieza a hacer familia de las familias gualeyas, ¿no? Como dicen ellos los de Gualeguay. Y es devolver la dignidad de todo lo que han sufrido. De forma directa están teniendo por lo menos 100 familias trabajando ahí adentro. Qué bueno. No son puestos de trabajo. Es la familia entera involucrada, de forma directa. De forma indirecta, bueno, es más exponencial el número. Pero de forma directa, 100 familias por lo menos en breve estarían trabajando ahí en la cooperativa. Cuando habla de en breve, ¿qué fecha maneja? Sé que es inminente. Usted está hablando de una reunión el próximo 18 de noviembre. ¿Ya estaría todo dado como por lo menos para pasar las fiestas con trabajo renovado? Cuando se habla de inminente y se habla de plazos legales, lamentablemente, es muy difícil. Y más en un proceso de cuarentena o de COVID que hemos tenido. Esto tendrá que haberse resuelto hace un año y medio y estamos todavía dando vuelta. No creo que lleguemos a este año. En realidad tenemos un hito importante que es el día 18 de noviembre. Es bueno que todos lo sepan, la comunidad lo sepa y los cooperativistas lo sepan. Temos que estar todos, que son 79, que están citados en el juzgado en la Ciudad de Buenos Aires. Así que ese es nuestro primer escollo. Una vez que superemos eso, no sé si llegamos a fin de año, pero estamos muy, muy cerquitos. Bueno, pero por lo menos con la buena noticia de que esto va a ocurrir. Me imagino que es una gran felicidad para todos los trabajadores. Le agradezco mucho, Federico, por esta comunicación con Ahora Litoral. Una muy buena noticia. Y gracias por su predisposición a esta hora. Sé que está muy ocupado para tener unos minutos con nosotros y hablar y darnos este detalle. No hay problema. Acá la verdad que este trabajo, porque en el fondo ha sido un trabajo, ha sido algo muy, muy importante. Uno se ha comprometido de forma personal con las familias de Gualeguay. Así que tanto Roberto Martín Olich como mi estudio también le hemos metido alma, corazón y vida. Así que esto es algo más de todo lo que tenemos que hacer. Ni más ni menos que eso. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Gracias.